¿Qué es lo que protege? Voy a averiguarlo. ¡Bot, vete a jugar! ¡Bot! ¡Bot! Y yo que le había dicho a todos que eras demasiado lista para caer en una trampa. Al parecer, te había sobreestimado. ¿Dónde está mi padre? ¿Papá? ¡Benny! ¡Papá! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y Bolt? No sé. Lo siento. Lo siento mucho. Haz lo que te diga, Calico. Si quieres volver a ver a tu hija, termina el arma. Por favor, solo es una niña. Encontrarse a Penny es encontrarse un Penny que trae buenas sobre el té. Ya no es una amenaza. Mientras el profesor crea que está viva, hará lo que se le diga y terminará el arma. Una pena que no todos tengamos siete vidas. ¡Buen chico! ¿Creen que estamos muertos? Eso los tendrá despistados un rato. Aquí tengo algo. Ferrocarril de Stroopo, norte de Rusia. Bolt, ¿te gustan los trenes? ¿Y los trenes que están en sitios muy fríos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!